el pájaro era una para que hay mucha gente que dicen que el pájaro era era macho pero es una hembra negra flaquita delgadita muy fea para lo más que no sé no no era vendible vaya por el aspecto entonces esa paloma en el año 61 por los bichos después en el año 63 ganamos la galería con ella entonces se la vendió a mozo y después pasó a mano los ochos y esa paloma lo que dio de descendencia fue muy grande dio vaya el 118 que fue galería dio la niñeta ya del 118 dio la pinta mía que se la cogí con un estazar de la casa arroyo y dio la pinta mía que fue una paloma excepcional la paloma puede participar en la primera exposición en un día la primera exposición que participa en una en una exposición internacional como le llamaban a eso una olimpiada por un poco y ahí yo le cogí y le regalé a mano lojano una hija de ella que ganó galería que le apodaron pagar la paloma vaya extremadamente vaya fea no una paloma bien hecha ni nada y después la taguió pedrito herrera que también le cogieron hijo de valor pero no ya ya con otro nombre con el nombre de ellos para hacer una pregunta porque aquí se habla mucho porque pedrito herrera los negros del vino de junco pero dice muchos dicen que no que es mentira que los negros de son de otra beta pero no tienen nada que vendérselo de que no tienen nada que ver con el paro de mozo las perrito herrera no bueno ellos ellos niegan ellos niegan eso hay gente que hay gente que dicen que si vaya pues yo no te puedo afirmar ni una cosa ni la otra claro 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 vengan hay gente que te cogen una paloma y ya le ponen el nombre del claro le ponen el nombre de ellos y le buscan un nombre y estos son métodos para llevar a hacerle un análisis de ABN si eso está ahora de moda en el mundo entero en estos momentos la posibilidad es así y Pancho hablanos de una cosa que es bien bien comentada en Matanza y conocida en Cuba del famoso 01 cuéntanos tu anécdota y cuéntanos algo para enriquecerle un poco más y el debate que se ponen en las redes sociales el 01 no era hijo de una paloma yo le compré a mozo de un paloma una paloma mosaica que era de un tampirito de una mosaica y cada vez que la cogió un pichón fue una estrella no, no era hijo, eran nietos porque era hijo de la mosaica era hijo de la paloma mosaica pero esa línea de paloma después que yo lo compré a la paloma moso dieron paloma de tres paloma buena paloma voladora paloma que se viene a esta exposición yo tenía un paloma que era el mosaico yo le decía el mosaico de acá que era hijo de esa paloma de la madre de 01 era hermano de la madre de 01 hermano de la madre de 01 ah ya, ya estaba la cabeza blanca la cabeza blanca que ella también que era hermana de la madre de 01 paloma de super paloma de super paloma era paloma estrella pero bueno que sale la mosaica de aquí sale para la casa de ¿cómo se llama? este que era muy amigo tío que ya falleció de Elminio él se la presta a Abascal le echan el afasal de Montejo y ahí que sale es el 01 ahí es ese cruce que es viene siendo hija de la mosaica que sale de aquí que era hermana de la cabeza blanca que todas esas palomas son de esas palomas de abajo de las hermosas de las palomas super excepcionales o más o van a cualquier distancia entonces las palomas del 01 la línea de 01 mayormente sale de palomas descendientes de tu casa de mi casa de casa helando de casa hermosa porque yo las palomas hermosas me lo venden a mi yo no sabía coger a los padres yo fui ahí y se los compré le dije este y este quiere decir que no se sabe la trascendencia de esas palomas no se sabe es la calidad de palomas que había claro pero que cosa pasa que entonces el mozo subía a la orilla del río allá abajo y cogía muchas palomas de la Habana que en aquellos tiempos era la mejor que había no en aquel tiempo eran todos los mejores que se las cogía a la gente de los de la Habana entonces que pasa ahí él hizo muchos cruces de ahí cruces que salieron fenomenales fuera toda esa trascendencia estas palomas que bueno que bueno que aclaras esto porque solamente se habla de la trascendencia del 01 que sale te digo una cosa que el 01 cuando Panko compra las palomas tiene que ver largo tiene que ver largo según los comentarios que siempre se hizo las divulgaciones las especulaciones que si tiene que ver con el bárbaro de mozo con el pájaro tuvo que ver con todas esas palomas como que no nunca había oído eso que cosa pasa que entonces mozo unió todas esas palomas de él ahí y ahí salieron un grupo de palomas negras mosaicas cabecas blancas mosaicas pintas mojas que eran superestrella superestrella eran todas porque eso es bueno que clare esto porque normalmente cuando hablamos del 01 dice salió de casa Abascal pero no dicen pero la paloma que ligó viene de casa de Pancho es una cosa que es bonito que lo diga para que la gente se nutra de una verdad que cosa pasa que el que le da la paloma a Abascal la madre del 01 era el que le cuidaba las palomas que fue una pichona era de aquí ¿cómo se llamaba ese hombre que le dio la paloma a Abascal? Esminio se llamaba ya fallecido que ya esa historia no la puede contar y ya hay muchos que la ocultan a su beneficio para el comercio y entonces cada quien como hace tantos años ya todo el mundo se ha ido callando la boca y entonces han hecho una historia y una historia y una historia Esminio se llevaba la mosaica de aquí que era la hermana de la cabeza blanca de palomos buenos de Pancho que eran palomas superestrella era una pichona se la daba a su casa era muy amigo a Abascal se la daba a Abascal la cruzan con los palomos de esos de Montejo y salió la historia el 01 y el mosaico aliblanco ¿el de Marquito? no, no, no el hermano carnal del 01 que era un palomo volador estrella superestrella pero no reproducía el 01 sí reprodujo todas esas palomas que rega ahí a eso sumale que el 01 cuando pasó por todos los palomares aparte de la calidad que tenía también cuando pasó por todos los palomares todo el mundo que le echó mejor paloma los generales no, ya los generales ya eso fue más para adelante un poquito más para adelante en los años es increíble porque verdaderamente el general nace un primero de marzo de 1991 y el 01 era un tincito más viejo el general se viene a ser ya famoso con Omar en los años 94 95 donde sale el 69 69 69 que era ahí que era ahí joder era ahí joder como se hace y ya ahí se empieza a conocer ya después y ahí donde hacen ahí esos cruces quiere decir que el 01 fue antes del general entonces el 01 ya estaba dando ya estaba dando ya estaba dando calidad ya de esas palomas sí de esas palomas que daban hijos de estrella una de las primeras palomas era la 50 con el 4 12 mil eso fue al principio de la revolución sí 60 y pico y después yo me hice de esas palomas de las de mozo de las palomas mozo que le compré con esas palomas mozo verdad que yo soy oído yo soy más joven y he oído mucho de las palomas mozo que han marcado historia pauta en matanza y creo que en Cuba porque los 01 creo que en Cuba entera han dado resultados donde han llegado uno no lo tiene que ver con el palomo que yo lo compré con el palomo que yo lo compré si pero vienen pero vienen de sus palomas viene de sus palomas él no sabía de lo que ese palomo daba si no sabía la línea ni era pero bueno venía no tiene una cosa que con esas palomas mozo estaba ganando y la calidad es como mismo hablamos cuando estamos hablando en aquel tiempo no se volaba tanta paloma no habían tantas palomas como ahora eran escogidos los que tenían palomas porque antes era como quien dice de millonario en la paloma en aquel momento sigue siendo de millonario pero bueno millonario pobre en estos momentos esa palomita que yo hablo mucho de ella de de cuando que es la que tú le echas a el palomo mozo yo la compré a mozo esa paloma yo le compré a mozo esa paloma con el mosaico viejo el mosaico el padre de de los 01 el abuelo el abuelo a mi se me empiezan a morir después de vivo ya porque es bueno porque así por lo menos se aclaran los mitos yo mientras tenga por ejemplo conocimiento de eso tengo que decir lo que era yo no puedo decir que eran míos pero yo sabes cómo fue y salieron está bien pero salieron de aquí eso vieron de aquí porque eso nunca lo había hecho lo había oído Pancho yo nunca lo había oído de esas palomas de los 01 tienen que haber todo con esos palomos están regados por todo tienen que estar todos regados como están todos regados por un vera lo que pasa es lo siguiente que cada quien ha hecho cruzos son distintas claro por ejemplo hay quien lo ha cruzado general ya en estos últimos años hay quien lo ha cruzado hace años atrás con los tasares y han hecho y entonces casi todo el mundo tiene algo dentro de los palomas casi todo el mundo dentro de los palomas de general 01 eso es marcado pauta en Cuba en Cuba entera es increíble yo voy a Baradero a casa de un amigo mío ese muchacho amigo mío tiene las palomas mía hace hace más de 30 años hace 40 años se tiene las palomas mantiene tu línea las palomas que mantiene eso le da la línea de las palomas mía wow de las 50 con el 4 doces cada vez que ve una pancha y las veo yo porque yo conocí a la niña de palomas él las trajo vino para Matanza porque se divorció allá allá tiene el palomal y allá tiene la reproductora y cada vez que lo llevo a su casa he ido a su casa yo quisiera que tuviera que tuviera el palomal tiene Hanoi 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 buen competido y le ha dicho Hanoi y esta vez buen competido porque él sí ha escogido todo bueno está lo mismo él con esas palomas ha hecho línea de palomas que él vamos a aclararle algo también que él se hace de esas palomas no porque tú se las hagas sino por Boris ¿qué Boris? Boris 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 Hernández sí con Boris Boris sí tenía bastantes palomas de las 50 Boris por el contato por el padre yo le he hijo de las 50 esas palomas pero bueno eso ya no se puede porque eso fue los años 60 y pico 60 y pico 70 tal vez lo que pasa es que cuando va a ir la cacebori cuando va a ir a cacebori se llevó muchas palomas que tenían descendientes las 50 y las cruzó entre ellas que mantienen lejos de esa línea se mantiene la consanguinidad algo algo se mantiene ahí se mantiene algo en esa sangre pero ya nadie me puede decir ya que es la línea porque es una mentira ya del año 61 es como que me diga ahora no sé que no sé tiene puro puro de los hasta sales es otro mentiroso yo creo que tú me diste algo de las 50 en el 2008 creo que fue y me acuerdo que era una empera clara anillo del 99 2008-2009 tremenda paloma que me encantaba me acuerdo que llegaste un día y me dijiste mira llévatela que Pancho te la regaló muy bonita la paloma esa paloma era descendiente de las 50 por una empera clara que Pancho traje de casa de Abascal traje la madre de la paloma que se la prestamos al limonal y se la comió hasta un perro que eran descendientes de esa paloma de las 50 que pasa Abascal fue otro también que hizo varios cruces con esa muy inteligente eso era muy buen con lo convicultor eso sí Abascal Mesa Mesa quien es Mesa 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 Manco si Horacio y Enrique Enrique el soviético los cuatro ellos venían aquí y este hombre y Mendoza y Mendoza no 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 Mendoza todos saben que se las cuidaba Abascal si Abascal oh ya también si dicen que mantiene también un poco la línea de él la antigua también si si que cosa pasa que él se ha quedado solo ahí entonces la otra cosa como mismo ahorita estamos conversando que esto tiene que tener economía si no es economía no se puede tener aceptado él está destruido y tú vas a pensar lo que haga hasta ahora Pancho ¿qué tienes en tus manos en estos momentos? yo tengo en mis manos para mí para mí en la época que yo he tenido palomas desde que tengo palomas este es el mejor paloma que he tenido ahora ahora me dijo el hijo mío que como era el que tiene las palomas ahora que él le ha echado algunas palomas y no las reproducido pero bueno yo le busco las palomas que tenga que reproducir con él ¿por qué este palomo no puede dar hijos malos? este palomo me ha hecho ganar varios campeonatos este este es un estrés de palomas según palomo que lo conocí yo le dicen el 63 ¿no? el 63 muy buen premiador de fondo cuando pocas palomas premiaban arriba en esa distancia muy buen palomo ese una vez yo estaba no sabía cerrar el campeonato y yo estaba en el isaya tirando los relojes y me dijeron Pancho pasaron tres palomas digo le coño difícil difícil fíjate como lo dije difícil yo no había metido una niña en esa en esas tres y era el palomo cayó de noche wow llamé a Fran de ella que había pasado la paloma y yo estaba aquí y estaba el palomo tirado ahí contra la pared wow increíble la paloma una súper estrella y yo decía que no dijo bueno pero bueno yo ahora le voy a coger igual y de qué línea viene Pancho este palomo viene de la línea de casa hablando puente este hijo este hijo del palomo ese que tú me diste a mí yo no mi hermano porque tú me lo cortaste te lo estaba cortando hablando te lo estaba cortando hablando mira aquello viste como son los palomeros vaya 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 ese palomo todos los hijos que la cogieron la estrella eran estrella pero este fue el que se quedó porque es que todos y la hermana la 64 y la hermana era una estrella también la 64 oye pero esa gente cuando todos eran esto ahora me dice a mí el hijo mío que este palomo no lo dijo yo ahora no lo voy a echar el palomo si le ha cogido pichón y no le han volado realmente no pero hay que buscar algo fuera de palomar algo fuera de palomar algo fuera yo le iba a considerar el palomo esa que él ha introducido vaya de afuera que le echen una paloma esa porque porque ¿qué condiciones tiene? él tiene que transmitir algunas cualidades claro yo lo que sí le puedo es decir algo no Pancho yo lo que pienso que tu hijo está muy atrasado entonces si dice que no reproduce el palomo está atrasado Pancho tienes que darle clase yo creo yo creo que para mí el único que se puede igualar a mí porque Enrique está perdido yo lo he pronosticado a ellos ya vaya que yo no sepa con una paloma en la mano mira esto busca Enrique mira esto mira 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 yo lo que sí te puedo decir una cosa eso es un gran palomo fenomenal de victoria de las tunas para arriba no hay un vuelo que él no se conozca que me atrevo a decir que son muy poquitos muy poquitas las veces que fue que es el nombre mío merece seguir investigando él y la hermana no pero que pasa la hermana la 64 en su segundo año es que se pierde pero él siguió la contienda él y en cinco años corrió 18 premios de victoria de las tunas este palomo este palomo tiene de la gente de nariz de todo también tiene de la gente de nariz tiene de la gente de nariz ese palomo quien lo hice fui yo ese palomo ese palomo es hijo del palomo de robertico viejo hijo del palomo de robertico viejo pero a ver como te empiezo yo a explicar tiene de los de nariz pero muy 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 lejos ya se acuerda pancho pancho dijo que era hijo del palomo empedrado que yo le di a él no 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 del palomo que yo traje de la casa de robertico ese hijo del palomo de casa nieto del palomo trajiste de casa de robertico a ver mira se trae el palomo de casa de robertico y se le echa a la empedrada que tú traje de casa de bori que es la paloma de Erland cuando yo venía de la Habana lo traje esa es la paloma entonces sale un palomo azul que tú lo conociste fue el que se desapareció una vez aquí que era hijo del palomo de robertico y ese se le echa a la manca de julio y entonces sale este palomo y la 64 eran los dos hermanos yo me había dicho que era hijo del pedrado que le dio que le dio excelente palomo Dileron buge del de sal en el chino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!